igual ahora me toca a un rival decente me saca 10 puntos pierdo el héroe acordate de esto, acordate de lo que te dije anoto, no va a ser anotar a AGE también tramposo, anote, 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 Zulva, anote dale, 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 vamos, ahora me voy a anotar, ¿sabes qué? me voy a anotar que se venga la que se venga dale, Zulu empiecen a poner todo ahí, Zulu, 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 Zulu en el chat, a ver si nos toca Zulu, tenemos que invocarlo 120, Zulu, tenemos que invocar a Zulu Zulu es el héroe, Titan 120, ¿cómo es cómo es el trato? Zulu me dice, si nos toca Enolis y él me gana, no juego más de destro ¿les parece un buen trato eso? ¿es un buen trato? ¿es un buen trato? ¿quién me tocó? me tocó contra Zulu, me tocó contra Zulu, si me ganás, pará para Zulu, pará Zulu, la puta que te parió que si me ganás, me tocó contra Zulu, que si me ganás Zulu... Eh... ¿Shield? Después voy... Bueno... Si te gano, target Zulu A ver... ¿Qué se tiró? Reflect Damage, level 1 Bueno, vamos con la misma Hola Deidad Hola Deidad Hola... Hola ... Venía... Tiene incóbornos Bueno... Bien ¡Me ganó! ¡Bien jugado! ¡Bien jugado! ¡Bien jugado! ¡Si te gano! ¡Wild fight! ¡Jeje! ¡No sé! ¡Igual por qué no lo puedo ganar!